Nadie es una isla. Aunque nos cueste admitirlo, nadie llega lejos en la vida sin que alguien crea en ellos. Lo mismo pasa en Hollywood. Para que triunfe cualquier historia de éxito, y especialmente para escapar de la imagen inicial que tienen de uno, tienen que alinearse las estrellas, las que están en el cielo, no las celebr... Bueno, ya me entendieron. Y quizás no haya mejor ejemplo que el señor Channing Tatum. En una entrevista para GQ en 2009, dijo... Tuve una suerte loca. A veces pienso que me gané la lotería o algo así. No sé realmente cómo llegué a este lugar, pero sigo avanzando y cada vez se pone mejor y mejor. Si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez solo hubiera sido un stripper, o sea, un bailarín exótico, y nunca hubiera entrado en la conciencia pública. O tal vez solo hubiera sido modelo, o se hubiera dedicado a ser de deportista tonto, o de esos protagonistas románticos genéricos. O simplemente se hubiera quedado encasillado en papeles de acción genéricos. O habría desaparecido en el olvido como tantos otros. El hombre ha tenido grandes altibajos a lo largo de su carrera, y parece que está a punto de volver a triunfar a lo grande. ¿O no? Bueno, vamos a averiguar qué diablo sucedió con Channing Tatum, ¿te parece? Es ese, man. Pero para comprender de verdad qué demonios sucedió con Channing Tatum, tenemos que comenzar en el principio, y el principio comenzó cuando nació, en su cumpleaños, allá por 1980 en Alabama, Estados Unidos. El fútbol americano fue uno de sus primeros amores, y después de recibir una beca de fútbol, pronto se dio cuenta de que no era algo a lo que se quisiera dedicar toda su vida. Tuvo que ponerse a trabajar para ganarse la vida. Vaya, pero qué tragedia. Trabajó en la construcción, como su padre, el de él, antes de conseguir un empleo en el mostrador de perfumes de Dillard, rociando a todo el mundo con sus dulces aromas. Lo despidieron pronto por ponerse a bailar mientras trabajaba. Ay, pero parece que en el Dillard no se permite bailar, pero ¿qué se creen? ¿La capital aguafiestera o qué? Y como Channing bailaba todo el tiempo en ese trabajo, pensó que tal vez le podrían pagar por bailar, y empezó a trabajar como strip, como bailarín exótico, bailarín exótico. Y como ya sabemos, esa experiencia sería mágica para su carrera unos años más adelante. Luego llegó el nuevo milenio, el año 2000, y un tipo vio a Channing Tatum en la calle y le dijo, Oye, tú deberías ser modelo, y para ser modelo, tienes que venir a mi apartamento conmigo. Afortunadamente, Tatum solo le hizo caso a la primera parte y no le hicieron la de Weinstein. Tatum desfiró para marcas como Mark Echo y Sean John, y en campañas publicitarias para Dolce & Gabbana, Armani, Abercrombie & Fitch, Pepsi y Mountain Dew. Su primer trabajo como actor fue en el video musical de She Banks de Ricky Martin en 2002, donde aparece de bartender con pintura facial y un moicano. Curiosamente, un anuncio de Mountain Dew de 2002 que hizo Channing podría haber captado la atención de gente muy importante, pero de eso hablaremos más adelante, así que no le cambies al canal. Hablando de canales, televisión, Channing Tatum salió en televisión. Su única aparición en la pantalla chica, además de hacerse asimismo en Los Simpsons en 2014, lo cual no cuenta realmente, fue en CSI Miami. En 2004, el primer papel importante de Channing Tatum en el cine llegó en 2005 con Coach Carter. Si bien Samuel L. Jackson sin duda es quien lleva la película en sus hombros, Tatum demostró su potencial como actor interpretando a uno de los jugadores de baloncesto a los que el entrenador Carter inspira con su método único. Channing Tatum tuvo un pequeño papel con diálogo en The War of the Worlds de Steven Spielberg en 2005, pero su actuación terminó siendo eliminada en la sala de montaje y quedó reducido a un simple extra en el fondo. Después de papeles secundarios en películas como Supercross y Havoc, Tatum consiguió su primer papel protagónico en She's the Man del 2006, una de esas películas que hoy en día sería imposible de hacer. La actriz principal, Amanda Bynes, luchó por la inclusión de Tatum después de verlo en un comercial de Mountain Dew y pensar que tenía mucho... talento. Los directores de casting también jugaron un papel importante, por supuesto. Mucha gente tras bambalinas habló maravillas de la ética de trabajo de Channing Tatum. Su personaje es parte de lo que hace a She's the Man una película tan entrañable. No puedes evitar sentir simpatía por este chico grandote, tonto y guapo. O sea, por él, no por mí. Y aunque esta divertida comedia no fue un éxito inicial ni de crítica ni de taquilla, por el tiempo se ha convertido en una película de culto. Channing Tatum demostró su dedicación entrenando durante semanas para lucir convincente como un jugador de fútbol. O sea, el fútbol de nosotros. Y también pudo mostrar destellos de su talento para la comedia, por el que más tarde sería conocido. Hace algunas noches, casualmente, estaba leyendo la obra Doceava Noche de William Shakespeare y encontré una cita maravillosa que aplica perfectamente a este video sobre Channing Tatum. Y ahora, vas a escucharla. Unos nacen siendo grandes, otros alcanzan la grandeza, y a otros, la grandeza les cae en la cabeza. ¡Qué sabiduría! Y creo que todo eso aplica al señor Channing Tatum y a toda su grandeza. Lo siguiente para Channing Tatum sería bailar hasta arriba en la película Step Up, en 2006. Y según a quién le preguntes, su encanto fue uno de los aspectos más salvables de esta película, predecible y superficial. Completó su ajetreado 2006 con una película llamada A Guide to Recognizing Your Saints, donde se roba todas las escenas en las que aparece y demuestra por completo su capacidad para la actuación dramática. De hecho, A Guide to Recognizing Your Saints fue la primera película que vi de Channing Tatum. Así que siempre supe que tenía talento, siempre creí en él, a diferencia de ustedes, los que lo odian. Más vale que reconozcan a ese santo, así que aquí les va una guía, como el nombre de la película en inglés. Después de participar en un elenco repleto de estrellas en la película Battle in Seattle de 2007, Channing Tatum apareció en la sólida, aunque deprimente, película de guerra Stop Loss. Y la publicidad de la película Fighting, que es una película sobre peleas, se apoyó mucho en el atractivo de Channing Tatum y en su físico para realizar una coreografía de pelea de primer nivel, lo que, de alguna forma, hace que esta historia poco convincente sea algo... entretenida. Ahora, en 2009, las cosas comenzaron con Public Enemies, dirigida por Michael Mann, en la cual tiene un papel pequeño pero memorable como Pretty Boy Floyd, lo cual es apropiado porque es un chico guapo, ¿sí? O sea, Pretty Boy. Desafortunadamente, Public Enemies se inclina más por el estilo y por la sustancia, pero Tatum demostró que podía desenvolverse bien junto a pesos pesados de Hollywood como Johnny Depp y Christian Bale. Su primer gran éxito desde War of the Worlds, que no cuenta porque lo eliminaron, fue en G.I. Joe The Rise of Cobra en 2009, que es básicamente una caricatura filmada con actores reales. ¿Para bien o para muy mal? Algo importante para nuestra historia es que G.I. Joe The Rise of Cobra demostró que Channing Tatum podía llevar una franquicia taquillera, y el señor Tatum ha dicho que, y lo cito, odiaba completamente el guión. Luego vino Querido John, de 2010, que, ya sabes, es una historia típica de amor a distancia. Es una de esas películas románticas basadas en un libro de Nicholas Sparks, que intenta, con todas sus fuerzas, ser como The Notebook, pero no lo logra. La química de Channing con su coprotagonista está bien, pero la película pisa demasiado terreno conocido como para que valga la pena verla. Querido John, no quiero ver tu mugrosa película. Su siguiente film fue The Dilemma en 2011. Es una película dirigida por Ron Howard, con un elenco bastante sorprendente. En teoría suena bien, pero en la práctica, no tanto. Pero Channing, básicamente perfecto, haciendo de un hombre ideal en 2011. Ese mismo año, Channing Tatum también interpretó a un soldado en The Eagle, una película bélica de la antigua Roma, que está bien, pero que debería haber sido mucho mejor. Esta podría ser una de las pocas veces en que la pésima recepción de la película se puede atribuir a Tatum, principalmente por su interpretación tan rígida. Es que a veces puede ser difícil discernir cuando es culpa del actor o del guionista o del director, pero ¿sabes qué? Esta vez le he hecho la culpa a Channing. El siguiente proyecto para Tatum fue el drama criminal de Son of No One, que nadie vio a pesar de tener a Channing Tatum y al Pacino en los papeles principales. En 2011, también protagonizó la película de acción Haywire, dirigida por el gran Steven Soderbergh, y que presenta el debut como actriz de la controversial y, como ya lo sabes, mi amor platónico Gina Carano. Esta película de acción tiene un trabajo de cámara muy interesante, pero no fue un éxito entre el público. Sin embargo, fue el comienzo de una hermosa relación entre nuestro héroe Channing Tatum y el maestro cineasta Steven Soderbergh. El señor Soderbergh incluso llegaría a llamar a Channing Tatum su musa. Tatum terminó el 2011 con una película llamada Diez Años, donde el mensaje central es que cuanto más cambien las cosas, más siguen igual. Pero es difícil decir que las cosas se mantuvieron igual para Channing Tatum, quien en 2012 protagonizó el éxito de taquilla The Vow, una película romántica junto a Rachel McAdams. En este punto, Channing Tatum en un reboot de una comedia de los 80 sobre policías encubiertos era algo que no se nos hubiera ocurrido. Pero el actor Jonah Hale y los guionistas y directores Phil Lord y Christopher Miller vieron a Channing Tatum como su protagonista perfecto. 21 Jump Street del 2012 cambió la forma en que vemos a Channing Tatum quizás más que ninguna otra. Hasta ese momento lo habíamos visto encasillado en comedias románticas y películas de acción. 21 Jump Street nos demostró que Tatum era un poco divertido. De hecho, muy divertido. Además de su mandíbula cuadrada, abdominales esculpidos, su timing cómico era increíble. Y hasta cuando improvisaba lo hacía genial. Lo hacía jugando con el estereotipo del patán musculoso que todos pensábamos que era, excepto yo. Yo sabía que podía dar más. Y es que Channing Tatum es un ser humano divertidísimo, con un alma con la que puedes simpatizar y reírte. Y con él, y de él, para muchos, 21 Jump Street es la última gran comedia exitosa que se haya hecho, aparte de su secuela de la que hablaremos más adelante. Cuando el director original del proyecto pasional semi-autobiográfico de Channing Tatum se cayó, él recordó la buena onda que tenía con el director Steven Soderberg, quien estaba emocionado por el reencuentro. De esa unión, nació la franquicia de Magic Mike. En la primera película, estrenada en 2012, Channing Tatum interpreta a un mago cuyo mejor truco es hacer desaparecer su ropa. La película fue un éxito rotundo entre el público que se siente atraído por los hombres y ayudó mucho a que Tatum fuera nombrado el hombre más sexy del año por la revista People en 2012. Ese mismo año, 2012, también fue el pic de popularidad del nombre Channing. La gente que estaba teniendo bebés pensaba, vamos a ponerle Channing a nuestro hijo. Probablemente porque ambos estarían desnudos. Nuestro Channing estaba en la cima del mundo en ese momento y pronto volvió a trabajar con Steven Soderberg en la película de 2013 llamada Side Effects. Es un thriller intenso sobre los efectos secundarios de los medicamentos y cómo pueden empeorarlo todo. Soderberg confiaba tanto en las habilidades de actuación de Channing Tatum que una vez más lo puso en un papel secundario discreto, completamente diferente a lo que solía hacer. Pero luego Channing tuvo que volver a las películas taquilleras con G.I. Joe Retaliación en 2013. ¡Ay! ¿A quién le importará eso? Bueno, parece que a mucha gente sí le importó porque la película recaudó casi 400 millones de dólares en taquilla. Y aquí viene un spoiler de G.I. Joe Retaliación del 2013. ¡Mucha atención! El contrato de Tatum con el estudio lo obligaba a estar en la película pero no especificaba cuánto tiempo en pantalla. Así que pidió que eliminaran a su personaje lo antes posible y el estudio aceptó. También en 2013 Channing Tatum apareció como una de las muchas celebridades que se interpretan a sí mismas de manera divertida en This Is The End. Es una película que prácticamente solo son cameos y este fue el más gracioso. Digo yo. También tuvo un thriller de acción llamado White House Down en 2013. Es un poco tonta y más bien fue opacada por esas... Bueno, esas como se llaman, las de Gerard Butler. Ya sabes, Olympus Fallen y London Fallen y todas esas. White House Down es tan tonta que termina siendo divertida. Es como yo o como si tomaras duro de matar, la mezclaras con la administración de Obama y lo hicieras todo muy, muy estúpido. Y que la dirigiera Roland Emmerich. Sí, eso es exactamente White House Down. Ah, pues sí, ya sabes, de alguna forma también es bonita pero no es una buena película. A mí, bueno, a mí me gusta. Es como una parodia autoconsciente pero no creo que todos lo entiendan. En fin, a algunas películas mediocres les funciona ese recurso como a mi querida White House Down. En 2014, Channing volvió a trabajar con Lord y Miller en la increíblemente genial The Lego Movie donde la voz de Channing Tatum sale perfectamente del Lego de Superman y la interpretó con la seriedad necesaria para repetir el papel en Lego Batman y la segunda parte de The Lego Movie. Es que Lord y Miller no pueden equivocarse. ¿O sí? El grupo volvió a reunirse para 22nd Jump Street en 2014. El éxito sorpresa de la primera película justificó la secuela que no sabíamos que necesitábamos pero que terminamos apreciando incluso más que la original, Reboot, o bueno, como quieras llamarla. Es una de las mejores secuelas jamás hechas y Tatum solo mejora su actuación anterior en una película un poco más meta, más actual y más divertida. Y a veces las películas deben ser divertidas como la hermosa película animada El Libro de la Vida en que también participa Channing Tatum. A veces no deben ser divertidas pero aún así pueden ser buenas como Foxcatcher de 2014. Así es, Channing Tatum hizo Foxcatcher, 22nd Jump Street y El Libro de la Vida todo en el mismo año. Y aunque ayudó a que sus compañeros de reparto Steve Carell y Mark Ruffalo recibieran nominaciones merecidas, Tatum desafortunadamente no fue nominado a pesar de la aclamación de la crítica. Ay, pero ¿a quién le importan esos Oscar? Tú eres un ganador en nuestros corazones. O algo así, Channing. Realmente demostraste que puedes interpretar a un alma destrozada y mostrar profundidad. No solo ser el típico deportista tonto. O sea, no todos los deportistas son tontos pero bueno, ya entendieron. Ahora, ¿cómo sabrás 2014 fue el año de Channing? Ese mismo año, Fox Studios anunció que harían una película de Gambito y Channing Tatum sería el encargado de interpretar a ese X-Men. Ahora, todo el viaje de esa película nunca hecha podría ser un video en sí mismo. Ay, ojalá aquí en Joblo hiciéramos videos sobre películas que nunca se filma. Ay, ¿qué? Espera, si los hacemos. Así que deberías verlos. Y espera el de Gambito muy pronto. Y de paso, dale like y suscríbete. Pues ya encarrerado el ratón, me hago un poco de publicidad. Porque, a diferencia de Magic Mike, muchos de nosotros sí necesitamos ropa. Pero bueno, la película de Gambito con Channing Tatum lleva años perdida en el desarrollo y probablemente se quede allí. Especialmente ahora que Disney conquistó el mundo. Sin embargo, siguen habiendo rumores de que Channing Tatum encarnará a ese personaje lleno de furia en una próxima película. Además, siempre le apasionó el personaje, así que al menos podemos esperar que uno de esos pequeños rumores a lo largo de los años sea cierto. Al menos que lo metan en una de Deadpool o algo así. Channing Tatum demostraría que su rudeza no solo está en la pantalla, sino también en la vida real. O bueno, en los reality shows, para ser exactos. Channing salió a lo salvaje con Bear Grylls en su programa Running Wild with Bear Grylls. Oigan, y hablando de salvajes, ¿se acuerdan de la película Jupiter Ascending? Sí, se estrenó en 2015. Y Channing Tatum interpreta a una especie de hombre lobo espacial en esta película de ciencia ficción de los hermanos Wachowski, los creadores de Matrix. En ese entonces, todos pensaban que pueden hacer mal los Wachowski. Todo lo que tocan se convierte en oro. Dejen que hagan esta locura de película. Va a ser brillante, ¿verdad? Pues no, es una porquería. Es como diarrea de ciencia ficción salpicada por toda la pantalla. O sea, la ves y estás como, ¿qué es esto? ¿Qué es ese? ¿Qué está pasando? Dios mío, odio esta porquería. La odio. Lo odio todo. ¿Por qué tienen las orejas así? ¿Por qué se ven así? ¿Por qué hacen eso? ¿Quién vería esto? Channing Tatum debió pensar, Dios mío, mejor hago otra película de Magic Mike de inmediato. Y eso hizo con Magic Mike XXL, dirigida por Gregory Jacobs, colaborador de Steven Soderbergh. Seguro que son muy buenas, pero yo prefiero ver The Hateful Eight, en donde también sale Channing Tatum. Sí, Channing Tatum ha trabajado con cineastas increíbles, trabajó un poco con Spielberg, mucho con Steven Soderbergh, y estuvo con Quentin Tarantino. Y el siguiente de la lista, por supuesto, son los hermanos Coen. Trabajó con estos maestros del cine en 2016 en Hail Caesar, y es probablemente la mejor parte de la película. Y eso, que la película tiene muchas partes buenas. Hail Caesar es una película meta, más apreciada por la crítica que por el público. Bueno, claro, a esos tipos de Hollywood les encantan las películas sobre ellos mismos, ¿no? Pero bueno, los Coen dejaron que Channing volviera a sus raíces y lo pusieron a bailar un poco, con magia, pero manteniendo la ropa puesta. En el 2016, Channing Tatum salió en Lip Sync Battle y se robó el show. El director Steven Soderbergh volvió a confiar en su actor favorito, Channing Tatum, y lo puso junto a Daniel Craig y otros actores buenísimos en la película Logan Lucky de 2017. Channing Tatum eleva a esta película, que te engancha y no te suelta hasta el final. Channing mantiene la adrenalina a mil con Kingsman, el círculo dorado de 2017, donde interpreta al personaje estadounidense. Y sí, otra vez es probablemente la mejor parte de una película con muchas otras cosas buenas. Y para que lo sepas, también sale bailando. Channing Tatum prestó su voz para el personaje principal de Small Foot, una peliculilla divertida donde su personaje, un yeti, descubre la existencia de humanos con pies pequeños. O sea, si entiendes, ¿no? Nosotros les decimos pie grandes y ellos nos dicen pies pequeños. Channing Tatum se dedicó a estar detrás de cámaras por un par de años, como productor en algunas películas mientras el mundo se escondía por la pandemia. ¿Recuerdan eso, verdad? Y desafortunadamente, el señor Channing también tuvo un divorcio complicado. Ah, pero luego lo volvimos a ver en la pantalla grande con un cameo en Free Guy, la película de su amigo Ryan Reynolds. En esta película se pone chistoso y nerd, algo que se le da cada vez mejor. Esto también lo llevó a que Netflix reescribiera la historia en un dibujo animado llamado América The Motion Picture, donde Channing interpreta a un George Washington que empuña una motosierra. O sea, es totalmente inexacto históricamente, pero bueno, eso no importa, supongo. En 2022 tuvo una película como protagonista llamada D.O.G. Dog. Sí, se trata de un perro y tal vez esta película haya sido su verdadero regreso al cine, porque si no tienes buena química con un perro, bueno, algo estás haciendo mal. Dog, que protagonizó y co-dirigió, representó un cambio y un reto bastante grande para Channing, ya que la mayor parte de la historia sale solamente Tatum y el perro. Y sí, a pesar del talento del perro, Tatum parece ser el que hace el trabajo pesado. Esta película recuperó su presupuesto en el fin de semana de estreno, en una época en la que los cines todavía se estaban recuperando de la pandemia. O sea que, sí, va a ser una película exitosa en tiempos de COVID que muestra el talento encantador y el poder de estrella de Channing Tatum. Nuestro amigo regresó a sus raíces románticas con The Lost City de 2022. Esta exitosa película demuestra la versatilidad de Channing Tatum, ya que tiene que hacer equilibrio entre romance, acción, aventura y comedia y encima tiene que acordarse de sus líneas. O sea, es como un día normal para mí. También en 2022, Tatum tuvo otro cameo genial en Bullet Train. La única película que hizo Channing Tatum en el 2023 fue Magic Mike's Last Dance, donde demuestra una química innegable con Salma Hayek que probablemente puso celoso a Quentin Tarantino, su director en The Hateful Eight. Oiga, pero si el 2005 fue su debut y el 2014 su gran año y el 2022 su regreso, entonces, ¿el 2024 podría ser el año del rechanimiento? Bueno, el segundo yo creo que sí, yo creo en él siempre creído. Va a salir junto a Scarlett Johansson en Fly Me to the Moon, una comedia romántica sobre fingir el alunizaje. También interpreta a Slater King, un empresario tecnológico en el debut como directora de Zoe Kravitz, Blink Twice. Además, está involucrado en proyectos como Soundtracks of Silence, Grooveman, Calamity Hustle y Bloodlines que todavía están en preproducción. También se anunció que saldría en Wingman junto a Joseph Gordon Levitt quien además la escribe y la dirige. Creo que se puede decir que escapó de la sombra de sus días de bailarín exótico y sus inicios como modelo y se unió al reino de los artistas. Bueno, ya sabes, los verdaderos artistas del cine. Este actor de Logan Lucky dice que solo tuvo suerte pero a veces la suerte también significa tener buenos genes, talento natural, trabajo duro y tener a las personas adecuadas que apuesten por ti. Y me alegro mucho de que la gente haya apostado por Channing. Parece que estamos a punto de ver a más Channing Tatum en el futuro previsible si es que lo aguantas. Seguro que tu madre o tu hermana se van a poner muy contentas con eso y apuesto a que Amanda Bynes, Steven Soderberg, Jonah Hill y el propio Channing Tatum también están felices. Así que a nadie debería importarle una sola baba de perico. ¿Qué demonios sucedió con Channing Tatum? Porque a él le está yendo muy bien, mejor que nunca. ¿Y tú? ¿Qué opinas de nuestro amigo? ¿Te parece que todo lo que digo lo digo solamente por fanboy? ¿O crees que sí es un buen artista? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si esto te gustó, compártelo con tus amigos. Y si te disgustó muchísimo, anótalo en los comentarios y compártelo con tus enemigos y así todos quedamos felices. Recuerda que, aunque yo también hago bailes exóticos, bueno, no me ha descubierto ningún cazatalentos. Así que tu apoyo es fundamental porque somos una compañía independiente. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima!